Lo que tenemos en el país, creo que yo lejos de criticar la situación que está pasando, ahora mi agenda principal es que podamos encontrar un poco de paz social. Para la paz social yo quisiera salir a marchar, lo que pasa es que si yo salgo a marchar me detienen por flagrancia porque dicen que soy asustadora. Hola amigos, ¿qué tal? La expremier de Pedro Castillo, Betsy Chávez, quien estuvo presente durante el golpe de estado, no está temerosa de sus investigaciones y aseguró que quisiera salir a marchar, pero si lo hacen, la detienen. Vamos a ver todas sus declaraciones en el siguiente video. Betsy Chávez desde Tacna se pronunció sobre su situación por la investigación en su contra respecto al golpe de estado. Sin embargo, admitió sentirse frustrada porque desea salir a marchar, pero de hacerlo sería detenida. La congresista, pese a haber estado presente de acuerdo a declaraciones de exfuncionarios, durante el golpe de estado no se siente preocupada por los procesos judiciales. Como ese de conocimiento, Betsy Chávez era indispensable para Pedro Castillo, primero formando parte del Ministerio de Trabajo, del cual fue censurada, luego en el Ministerio de Cultura y finalmente en la presidencia del Consejo de Ministros. Pese a los escándalos como su relación con el empresario Abel Sotelo, a quien habría beneficiado contratando a su familia durante su gestión, la política solo optó por deslindarse de la prensa y proteger al exmandatario. Tras el golpe de estado, Chávez y su madre visitaron al reo Pedro Castillo y en entrevistas en medios de comunicación solicitó su liberación. Yo tengo procesos por rebelión, por conspiración, creo que no se están abriendo por terrorismo, entonces hay una cosa como 5 o 6 de ley. De cada carpeta debo tener 12 o 14 tomos que se sacan copias de otros tomos, entonces, ¿qué les puedo decir? Esto es lo que tenemos en el país, creo que yo lejos de criticar la situación que está pasando, ahora mi agenda principal es que podamos encontrar un poco de paz social, pero la paz social se encuentra en mérito de la justicia judicial. Los procesos que se me siguen yo sé que se van a caer porque no es cierto. Yo quisiera salir a marchar, lo que pasa es que si yo salgo a marchar me detienen por flagrancia, porque dicen que estoy asustadora. No puede hacer nada, Chávez quiere estar en las calles, pero tendrá que limitarse en su apoyo a Castillo. ¿Crees que podría salir pese a que haya impedimentos? ¿Qué te parece? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.